Ay, hola, buenas tardes Si Ay, si, veo como... A ver, espere Póngase Este pedacito arriba de su Cabeza, en su frente, así Le paramos el sangrado, si Yo de paso me voy a estar poniendo Eh... Los guantes Así ya lo atiendo, ok Si Si, que... Cuéntame de paso Que le pasó Ok Se abrió la frente con una chapa Ok Ahora le voy a... A ver Mmm, si, es un corte No muy profundo, pero es una Zona donde sangra mucho A ver Ok Como... Como fue, a ver Usted mantenga esto de paso si le vamos sacando La sangrecita, porque la zona Que usted se cortó es como más arriba de la cejita Y esa es una zona que suele sangrar mucho Si, a ver Mmm, si, le está sangrando mucho Ok Lo que voy a hacer es Eh... Le va a doler Pero le tengo que desinfectar la zona, si Así que le voy a poner un poquito de alcohol La zona está muy infectada Porque usted se cayó y no se lo curó Claro, y usted le empezó a sangrar Y se puso cualquier cosa Y la zona se está infectando Por eso Le va a doler un poquitito Pero lo tenemos que hacer Si Ok Ok Ay, ay, perdón Espera, perdón, perdón Ok La idea es que le voy a calmar un poquitito la zona Y se la voy a curar, si Ok Ahí, a ver Si, la zona ya se le infectó Así que vamos a tener que Usted tranquilo Mientras se les va secando esta zona Quiero que me dé un poquito de Que me explique cómo pasó Si Que me dé algunos datos de usted Así que yo ya lo compruebo No, no Manténgase Manténgase este Acá apoyado Así le paro un poco el sangrado Si Mientras le escriba Dígame su nombre, por favor Elba Surero Ok ¿Cuántos años tiene? 28 Ok Tiene Usted viene por alguna Ok ¿Usted trabaja con algún partido? Ok Bueno Si Bueno, ahora lo que voy a hacer Lo que voy a estar haciendo ahora Es con esto Es un Previnox Que esto va a ayudar a cerrarle la herida Lo que le voy a explicar Es que usted tiene un cortecito Muy profundo En lo que es Arriba de la ceja Lo que es La frente Esa zona generalmente son cortes No profundos Pero sangran demasiado A usted lo que hizo Usted apretó Y cortó El sangrado ¿Si? Pero la zona se le infectó Entonces yo Ahora ya se lo desinfecté Una vez Se lo voy a desinfectar Por segunda vez Y ya después lo curamos ¿Si? Ok Si Usted tiene que entender De que obviamente Le va a arder Pero si yo no les curo Esa zona Se le va a volver a infectar Y no Ok Tranquila Tranquilo Tranquilo Quieto Por favor Tranquilo Ahí está Si, si Ya entiendo que le duele Pero tiene que entender Ay Ya sé que Por favor Quédese quieto Quédese quieto Yo entiendo que le duele Que le arde Pero si yo no le curo La zona Ok Ok Así Ahora lo que voy a estar haciendo Es Con un cotonete Curarle lo que es la zona Con prebinox ¿Si? Primero que nada Como siempre Hay que mezclar bien La zona Digo Perdón El producto Y se lo voy a estar pasando Si Este prebinox Ayuda Ay le leo Ayuda a Cicatrizar mejor La zona ¿Si? Ahí está Si Ok Necesito que por favor Se quede quieto Así yo le puedo Limpiar la zona ¿No? Si ven que acá tiene Así yo le puedo Limpiar la zona Así Ok A ver Que se quede A ver Que le agarro Si a ver A ver Ok Bueno Le voy a volver A cicatrizar Por última vez Si Quédese quieto Por favor Ok Ahora lo que yo voy a hacer Es dejarle Una vasita Usted la va a tener Por un tiempito Así Bien Apretando bien La zona ¿Si? Una vasita Así Esperen Esperen No Muy arriba del ojo No se lo ponga Así Ahí No, no, no No, señor Por favor Ahí lo tiene que tener Ahí más Ahí está Ahí está Si necesito Si necesito Que usted tenga Esa zona Bien apretada Para que no circule La sangre Y se desborde Ok Yo ahora le voy a pasar A hacer unas recetas Para que usted Para que usted vaya Y las pida ¿Si? Yo le voy a recomendar A dermicina A dermicina Espero que me saco Porque si no No voy a poder Yo le voy a recomendar A dermicina Que para que se lo aplique A la mañana Y a la noche La zona tiene que estar Muy bien desinfectada Tiene que estar desinfectada Con Yo se lo voy a tratar Con Previnox 6 Ok Si con este Con Previnox 600 mililitros Ok Ahora Usted lo que tiene que hacer Con esta receta Es ir a la farmacia Del hospital Y pedirlo Ok Si Ay señor Señor Se saca la gasa Usted Por Dios señor Si Ok Si Si usted ve Que se ha sangrado Ahora por el momento Ya está cerrada La herida La herida no tiene que sangrar La herida no tiene que estar La herida no se va a infectar Si usted se la cuida La herida está perfecta Lo que yo le voy a recomendar Por favor Es que todos los días Adermicina A la mañana y a la noche La aplicación va a ser De esta manera Agarra un cotonete Un cotonete Y moja la adermicina Y se lo pasa así ¿Ve? A lo que es así la zona Para que no sangre ¿Ok? Usted cualquier cosa Vuelve otra vez Y yo lo atiendo Ok Ok Si Bueno El agua Si Lo que le voy a pedir Por favor Es que no esté Con las chapas Porque usted Ahora se lastimó Muy cerca del ojo Y esa es una zona Que sangra mucho ¿Si? Ok Bueno Muchas gracias Que se mejore Por favor Cualquier cosa Vuelve otra vez conmigo ¿Si? Ok Gracias Gracias